Música 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 Yo veía a mi abuela preparar su bebida, su comida hace como 5 años pues esto se pone a cocer el maíz ya que este todo blandito ya esta en su punto se muele y ya se empieza a colar dentro de la olla ya que el atol este bien bien espesito entonces se le agrega la leche, azúcar canela hasta que este en su punto prácticamente en temporada de un día de muerto en los velorios que es la bebida que hacen la noche con su tamalito si hay personas que si lo lo venden pero es mejor preparar un café Música 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 Música